Betty, los beticos gritamos que viva el Betty, río de mi Sevilla, novia del Betty, Betty campeón. Hostia, David Rivera tiene ya uno menos de media. Habrá que mirar esto, ¿por qué? Suspicha. Mira. Es raro, ¿no? A ver. Morillo. Claro. Es que... Morillo está fuasmo. ¿Cómo le lleva a ser el recambio de Aver? De Karin, no, hombre. No sé. Ya lo veremos. Hostia, como un pago tiene ese... Es igual que el Spade. Hostia. Meca, meca. Y el que tiene más, creo yo, que es el... El Jaime. Mira. Mira mi Jaime. Cuatro de piernas malas, eh. Hijo puto, el Jaime. Anda que no es bueno. Cuatro de... De piernas malas, picha. Cuatro de piernas malas. Que para hacer mis cabecitas Que a lo que iba a decir Que yo sé que hay partido De la Fundación de Herbete Y de que yo soy directo de los partidos mistosos Pero para empezar más rapidito En modo carrera y para ir Pum 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 Para ir más rapidito Pues voy a decir Mira, voy a recortar los partidos mistosos Que me han dado por delante y por detrás Me dan fo Me dan deso Pues yo digo, hostia, para que la vean Mi humillación Y que me han dado por delante y por detrás otra vez Pues digo, lo voy a recortar Y ya pongo los fichajes y pongo todo Bueno Pues eso, Pichita Que eso era más O yo venía a decir Que ya había recortado todos Los partidos de los mistosos de la Fundación Empezamos con los fichajes Y ya al día siguiente O al otro día ya empezamos ya con los partidos Vale, venga Os quiero sus cabecitas Vamos a fichar a Juan Mirando Hostia, si nos dejan Vale, Eric García medir 77 y cuesta No, si Eric García cuesta Medir 77 y cuesta Vale, pues Entonces, perfecto Hostia, cuánto era Juan Miranda 16, ¿no? Pues le vamos a dar 15 15 Con 400 Vamos a encuesta menos Pero no Le vamos a dar 15 Justo 16, no, Pichita Tú sabes, ¿no? Venga, pues 16 No, mira 15 Ir ahí El cariño Yo puedo dar cariño Vale, de acuerdo Vale, vamos a fichar este Sí, tenía un pelo en la boca Vamos a ficharlo Venga, negocio de acuerdo Y de salario con todas las que no me acuerdo Lo voy a mirar Vale, pues Eric García Tú me has dicho, ¿no? Que hoy tiene de media 77 Cuesta 20 millones Vale Esta es Juan Miranda El salario es 18 Pero a este le damos Bajamos Seguro Yo no le voy a dar 18 Fantástico Importante Tres añitos Juan Miranda ¡Potencia, no! Ignorar No, Juan Miranda No, eh La usada de reincinción No, eh Sí, a 25 Flipa, ¿no? ¿Dónde vas, pichas? Yo Vale, mira Te doy Te doy más Pero sin primo de De contrato Venga, 27 No, que yo Que no te voy a dar yo Es que prima ¿Dónde vas? Me voy a callar Lo que voy a decir Voy a decir Estadarios de Miranda 17.000 Claro, es que Es que se está colando Y los 28.000 El flipado Vale, yo Tú fumas por 7.500 A 7.500 Pero te doy 11.000 Ya está Ya está Que me vas a dar De pobre Me cago en la hostia Pues mira Anda, hijo Mira Hostia 100 Pero te bajo De aquí 20 Claro Hostia Aquello que está subiendo La tensión Aquello que se había Toma por culo Yo se lo hace Esto Lo siento Pero es que Se iba a ir Se iba a ir Cabeza Se iba a ir Pero yo Lo acepta Vale Bueno Un fichaje Fichaje nuevo Juan Miranda Mucho Muy caro Cabeza Ha salido Muy caro Joder Mal No Hostia 1.6 Bueno 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 Buen precio Aquí Un pollo Reemplazar Sí Claro Me hubiera ahorrado Sí Un carajo Sí Esperamos Que casi Me van a tomar Por culo Tic tac Tic tac Tic tac Yo soy del Betis Es el calentito equipo De la palmera Salimos fríos Cuando jugamos Fuera Yo soy del Betis Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Gracias.